Ah, Cristina, Nacha me contó que Lili era fiestecita que está organizando. Creo que ya sí, pero parece que Katy no quiere ir. ¿Y eso por qué, Laura? Pues no lo sé, solo me dijo que no tenía ganas. Qué raro, una chica tan joven. Debe estar enamorada, y cuando no son correspondidas se vuelven de lo más románticas. Pues no lo creo, pero en el caso de mi hija, ella es dueña de hacer lo que desee. Ah, claro. ¿Y Alejandro cómo le va? Bien, pero tiene que cuidarse mucho en estos días. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? No, al contrario. Esto es casi un secreto, pero se los voy a contar. Se está preparando para operar a José Julián. ¿Cómo? Parece que hay muchas posibilidades de que pueda devolverle la vista. ¿No es maravilloso? Claro, eso sería maravilloso. Además, me alegra porque eso ha contribuido a que domine su hábito de beber. Te felicito, querida. Volverá a ser el mismo de antes, y todos seremos felices otra vez. Ay, son muy buenas noticias. Sí, y todo se lo debo a esa chica que vive con nosotros, a Lucecita. Ha sido un verdadero ángel en esta casa. Sí, ya me has hablado maravillas de ella. Todo lo que te diga es poco, Isabel. Y es probable que pronto te dé una gran noticia. Ay, cuéntame, cuéntame. Tú sabes lo curiosa que soy. Tendrás que esperar. Bueno, Cristina, ya que te pones tan misteriosa, me voy. Adiós, Cristina. Adiós. Adiós, Laura. Te acompaño hasta la puerta. Gracias. 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 Modesta. ¿Y Lucecita? Está en su cuarto, señora. ¿Se siente mal? ¿Está enferma? Bueno, es peor que eso todavía, señora. Lucecita está guardando sus cosas. Hoy mismo se va de esta casa. ¿José Julián? ¿José Julián? ¿Qué quieres? ¿Por qué no te levantas? ¿Te sientes mal? No quiero levantarme. Estoy bien así. ¿Qué te pasó? Te ocurrió algo, ¿no? Lo que me ocurrió es asunto mío. Alguien te habló mal de mí, ¿no? ¿Estás enojado conmigo? ¿Contigo? ¿Y por qué voy a estar enojado contigo? No tengo nada en tu contra. Ni en la de nadie. En realidad, todo me da igual. ¿Que Lucecita se va hoy? ¿Ha tenido que viajar al campo otra vez? No, no. Usted no me ha comprendido. Lucecita se va para siempre. ¿Pero qué está diciendo Modesta? ¿Está segura? Bueno, eso es lo que ella dijo. Pero eso es imposible. No puede ser. ¿Que se va a ir para siempre Lucecita? ¿Qué motivos tiene? Señora Cristina. Lo mejor será que usted misma hable con ella. Sí, sí. Necesito verla enseguida. Pero, ¿por qué se cambio entonces? No tengo ganas de dar explicaciones. Y Katy, perdóname, pero... Vete y déjame sola. Eso, Julián, parece mentira. Yo vengo a hacerte compañía. A verte, a hablar contigo. ¿Y tú me tratas así? ¿También tú vienes a hacerme compañía? ¿También tú me tratas con dulzura? ¿Con cariño? Muchas gracias. Pero puedes ahorrarte todo eso perfectamente. Pero, ¿por qué me dices esas cosas? Porque yo sé que lo único que hay en el fondo es lástima. Por eso. José Julián... Si te dijera que te quiero, me rechazarías. Si tratara de abrazarte y besarte, huirías de mí. Tú... No quiero seguir hablando del tema. No vuelvas a entrar aquí a molestarme. Lárgate y déjame solo. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Adelante. Lucecita, ¿qué significa esto? Si no me voy. De verdad, no tengo más remedio. Debo hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que... A mí me da vergüenza decírselo. ¿Alguien te dijo algo que te ofendiera? ¿Cati o Laura te han tratado mal? No. No, no es eso. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de José Julián. ¿José Julián? Habla, Lucecita. Cuéntame todo. Me dijo que está enamorado de mí. Que me quiere y no como un hermano. Y no, pues, de otra forma. ¿Entienden? Y me ha pedido que... Que sea su esposa. ¿Y tú? ¿Tú no lo quieres? Sí, lo quiero, pero no así. Vea, yo... La verdad es que fui una tonta. Una tonta. No darme cuenta en todo este tiempo que él... Sentía eso por mí. Pero yo... Cristina, le juro... Le juro que yo siempre lo traté como... Como... Como a mi hermano. Así. Eso es lo que pasa. Te acostumbraste a verlo de esa manera. Cuando empezaste a atenderlo, José Julián era así. Igual que un muchacho rebelde, desprotegido. Ahora todo ha cambiado. Tendrás que empezar a verlo de otra manera. A lo mejor llega a gustarte como hombre, Lucecita. Tal vez llegues a amarlo. No, Cristina. Eso nunca podría ser. ¿Por qué? ¿Acaso porque estás ciego? ¿Cómo puede pensar eso de mí? Entonces no entiendo. Él es... Él es bueno, inteligente, agradable. Además, te ama. Estoy segura de que te haría muy dichosa, Lucecita. Sí, pero es que yo no podría casarme con él, Cristina. Vea, yo a José Julián lo quiero mucho. Usted sabe, yo... Yo haría cualquier cosa por verlo feliz, pero... Yo nunca podría llegar a amarlo como usted dice. Lucecita. No podría. Aunque así fuera. Aunque pensara que así fuera. Yo nunca podría llegar a ser su esposa, Cristina. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo voy a decir. Yo estoy casada con otro hombre. Y lo amo con toda mi alma. Además, tengo una hija con él.